La furia porque el Hernando ya no avanza 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 Acá echamos en todos los callacitos Por culpa de tu amor Y la vuelta loca Sigo, 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 siga Por el mejor en el lado ¡Eso! Alguien estamos con el pago En ese 2023 Alguien está el enano también ¡Eso! ¡El perrito! ¡El perrito! Allá está chorén Me había preocupado Y piada Ahí viene la bruja ¡Eso! ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Rompe, rompe, rompe zapatos! ¡Rompe, rompe, rompe zapatos! ¡Rompe, rompe, rompe zapatos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y dónde están los frioses de la Iona! ¡A ver los frioses! ¡Dónde están los frioses! ¡Y dónde están los síndicas! ¡Dónde están los síndicas! ¡Y ahora! ¡Ván a escuchar el escudo De este querido beso ¡Muy en casa! ¡Y aquí lo venimos los síndicas en esta noche! ¡Vamos a ir saltando! ¡Y conozco a nuestra patrón ¡La Virgen del Carmen! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta! ¡Eso! 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 y río 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 ahí 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 cuidado con las pomoqueras cuidado con las pomoqueras cuidado con las pomoqueras oigan ese abuelo ese abuelo por Dios se la lleva se la lleva se la lleva San Pedro vamos arriba vamos arriba vamos arriba así se pasa vamos arriba hay que iguales 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 hemos tomado y los hermanos los seguimos en esta noche hay que iguales hay que iguales hay que iguales hay que iguales el chico hay que iguales hay que iguales hay que iguales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!